Real Madrid y Atlético de Madrid disputan uno de los encuentros más esperados de esta temporada en la Liga BBVA. El guardameta blanco, Iker Casillas, valora de esta manera el choque de ambos conjuntos. Sí es cierto que en los últimos dermits en el Bernabéu ha habido más igualdad y es cierto que ha habido ocasiones por ambos equipos. Pero es lo que he dicho antes, ahora mismo nosotros necesitamos los tres puntos porque son importantísimos y porque tenemos que seguir ahí en esa lucha. Y porque no nos queda otra. Hemos estado eliminados en dos competiciones y ahora nos tenemos que agarrar a la Liga como si fuese el comer. Es lo que hay. El uruguayo Diego Forlán apuesta, sin embargo, claramente por la victoria rojiblanca. Desde que llegué al Atlético de Madrid, los partidos que hemos jugado en el Calderón se han dado partidos más de ida y vuelta, con más chances de gol y más situaciones claras. Pero bueno, la verdad que no se sabe el por qué, pero se dan ese tipo de partidos y la única diferencia es que esperemos que este fin de semana podamos ganar. Forlán y Casillas se verán las caras en el derbi madrileño de la Liga BBVA.